Ahora que somos conscientes que MotoGP va a desaparecer... ...como mínimo uno de cada dos años a partir de 2022... ...esto supone un desastre sin valiativos para el Bajo Aragón... ...para la estructura económica del Bajo Aragón... ...muy específicamente para el sector de la hostelería... ...que nos soporta el resto de actividades turísticas de todo el año... ...pero también para la posible demanda futura... ...de infraestructuras de transporte en el Bajo Aragón. Nosotros queremos que el gobierno de Aragón... ...negocie con Fórmula One Group... ...la empresa que se encarga de la explotación de la Fórmula 1... ...traer la Fórmula 1 desde 2021 a 2026... ...o bien todos los años sustituyendo al Gran Premio de Cataluña... ...al Circuito de Cataluña como lugar donde se celebra... ...el Gran Premio de España de Fórmula 1 o bien complementándolo... ...de tal manera que el Gran Premio de Motociclismo se celebrase... ...el año que se celebrase en Cataluña en Aragón... ...se celebraría la Fórmula 1... ...y el año que se celebra... ...al año siguiente se celebraría MotoGP en Aragón... ...y la Fórmula 1 en Cataluña. Nosotros creemos que es posible un partnership, un acuerdo... ...entre Zaragoza, el gobierno de Aragón y el Bajo Aragón... ...para conseguir la Fórmula 1 de tal manera que nuestra capital... ...Zaragoza pudiese recoger ese exceso de retorno... ...que en el Bajo Aragón no podemos ofertar. La Zaragoza tiene una infraestructura hotelera... ...de hoteles de 4 o 5 estrellas, tiene un aeropuerto... ...para recibir los vuelos internacionales... ...y tiene unas ofertas de ocio, de restauración, culturales... ...que pueden alojar lo que es todo el staff... ...más importante de la Fórmula 1. Pero para ello se necesitan las vías de comunicación... ...hemos de reducir el tiempo de viaje entre Zaragoza y Motorland... ...de una hora a tres cuartos de hora. Y nuestro Gran Premio podría aspirar a tener un entorno... ...similar al que tenía en Francia... ...cuando se celebraba el Gran Premio en el circuito de Mañicur... ...el circuito de Francia, que también era una zona... ...que no estaba en el centro de grandes ciudades... ...estaba en la ciudad de Nevers, ciudad de Mañicur... ...pero era un entorno similar al Bajo Aragón. Aquí tenemos el punto de apoyo de Zaragoza... ...que es lo que nosotros pedimos el compromiso. ¡Gracias!